Aries, estarás enfrentando nuevos proyectos y te sentirás animado para llevar adelante todo aquello que no te atraviese hacia el pasado. Sin embargo, es posible que te sientas un poco abrumado debido a responsabilidades tanto profesionales como familiares que acarreas. A pesar de esto, este es un buen momento para que consideres invertir tu dinero en objetos de valor ya que podrías obtener beneficios significativos. Tauro, es de suma importancia que te dediques a terminar todo aquello que has comenzado y que no debes nada incluso durante la tarde. La luna ingresará en tu signo lo que te hará sentir más seguro y firme en tus acciones. Sin embargo, como buen taurino, es crucial que no actúes de manera apresurada y te tomes el tiempo necesario antes de tomar decisiones importantes. Géminis, durante las primeras horas del día, notarás que tu mente está más idealista de lo habitual, surgiendo en ti alternativas creativas para superar cualquier dificultad que se presente. Por la tarde serás bendecido con un sentimiento de serenidad, pero debes tener cuidado de no dejarte llevar por la melancolía y perderte en ella. En las primeras horas del día es importante que tengas precauciones en cómo te relacionas con jefes superiores, ya que podrías encontrar cierta incomodidad en esta interacción. Recuerda que si logras superar tu miedo al fracaso, saldrás beneficiado. Además, serías beneficioso programar un encuentro con un amigo para despejar tu mente y disfrutar de momentos placenteros. Leo siempre y cuando tengas la fe y el optimismo, notarás como todo lo que parecía difícil comienza a resolverse. Por la tarde te esperan muchas tareas y responsabilidades adicionales, por lo que será fundamental que te muestres tranquilo y abordes todas ellas. Con su tiempo podrás ver los frutos de tu esfuerzo. Virgo, durante las primeras horas del día es posible que emerjas conflictos y rivalidades en tu vida. Si sientes que alguien te envidia, puedes encender una vela roja y repetir la afirmación, yo soy luz y el mal se aparta de mí. También podrías tener la posibilidad de realizar un viaje para calmar tus ánimos y disfrutar de un cambio de ambiente libre en este día. Es probable que interactúes con alguien que tiene una fuerte personalidad y sabe lo que quiere. Existe la posibilidad de que surja una relación amorosa o de negocios con esta persona. Recuerda que a veces es mejor mantener tus planes en secreto hasta que tengas todo bajo control. Escorpio, descubrirás una forma efectiva de tratar esos dolores musculares que te han estado molestando tanto. Aprovecha la influencia de la luna en tu signo opuesto para mejorar tus relaciones interpersonales. Si te has distanciado de tu pareja, se presenta la oportunidad de lograr un nuevo acercamiento. Sagitario, tu fuerza personal y carisma serán poderosos en este momento. Sin embargo, es importante actuar con cuidado si tus intenciones sentimentales no son serias. Si aquí hay alguien que se está enamorando de ti en el trabajo, sentirás que estás siendo valorada como te mereces. Capricornio, en lo que respecta a la familia, es posible que debas dejar atrás algunos problemas, pero estarás dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a tus seres queridos. Asimismo, se activarán asuntos amorosos y las finanzas y el fuego estarán a tu favor. Acuario, pronto descubrirás información secreta o reservada, pero por el momento puede que nos sea conveniente compartir lo que sabes con nadie. El cambio de luna activará tu vida familiar y afectiva, lo que será una oportunidad ideal para hacer arreglos en casa o redecorar piscis. Es importante controlar tus ingresos y gastos para poder ahorrar y disfrutar de tu tiempo libre al mismo tiempo. Tus palabras tendrán un gran impacto en las personas que te escuchen, así que aprovecha para aclarar cualquier malentendido. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.